En Quellón tienes que ser fuerte. Fuerte para soportar la lluvia. Fuerte para olvidar el frío. Y fuerte para vencer la adversidad. Desde ahí un día fui a Brasil. Nadie daba un peso por mí. Se rieron, no me creyeron. Y les tapé la boca. Me traje el cinturón latinoamericano a Chile. Hoy defiendo lo que gané con sudor. Lo que gané con empeño. Defiendo lo que es mío. Soy José Luis. El Pancora Velázquez.